Un total de 48 jóvenes sonorenses recibieron por sus méritos y contribuciones en distintas áreas el llamado Premio Estatal de la Juventud 2023, y aquí les presentamos un poco de lo que ahí se vivió. En una ceremonia celebrada en Palacio de Gobierno, 48 jóvenes sonorenses fueron galardonados con el Premio Estatal de la Juventud 2023. Esta distinción se dividió en cuatro categorías de edad y 12 rubros, reconociendo la destacada labor de estos jóvenes en distintos ámbitos. El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, en presencia de los familiares de los galardonados y funcionarios estatales, resaltó la relevancia de este reconocimiento. Destacó el compromiso del gobernador Alfonso Durazo con la juventud sonorense, afirmando que este premio no solo exalta logros individuales, sino que también demuestra el apoyo y la inversión del gobierno en el futuro de la juventud. Lo más importante que tenemos en nuestro Estado es lo que ustedes representan, lo que les están aportando. Y yo les invito a que no declinen, a que no desmayen, a que no renuncien, a que no renuncien a sus metas, a sus objetivos, a sus propósitos. Cada joven premio recibió 100 mil pesos, sumando una inversión total de 4.8 millones de pesos, como reconocimiento a sus méritos y contribuciones en distintas áreas. Kevin Fabián Duarte Bustamante, galardonado en expresiones artísticas, música y canto, expresó su gratitud por este reconocimiento. El Premio Estatal de la Juventud te hace sentirte orgulloso por todo lo que has pasado, ya que sin eso no podrías haber premiado. De verdad que muchas gracias. Rebeca Valenzuela, directora del Instituto Sonorense de la Juventud, alentó a los premiados a continuar con sus metas y proyectos, elogiando su dedicación y esfuerzo. Jóvenes dijo que están reconstruyendo el Estado desde lo social, sus comunidades, su entorno y desde sus proyectos. Sientan este momento como propio, porque se lo merecen, porque son unos gigantes, porque el día de hoy han logrado con suma dicha culminar un esfuerzo que ha valido minuto a minuto la pena. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, Noticias Telemax, Marta Agra.